Samurai Warriors Samurai Warriors Samurai Warriors Listos para morir Samurai Warriors Llegaron esos samuráis Saldréis vivos de la fight si no los provocáis Solo quieren descansar y tomar bombay En un círculo cerrado meditar En paz, a tu side Les preceden cien batallas y ningún strike Dejar un viuda a este camino sin buscar el hype Si estás hablando con la mamá por Skype Diles que estás comiendo bien, no la sofocáis Hombre de honor, marido y guerrero Cuido de mi gente bien, no se apaga el fuego Acércate si pasas fríos porque quieres perro Enciende las reglas del juego Voy con Wacky Dog y Pure Block y todo fluye bien Hay cerveza en el congelador Aquí hay un perro sin bozal y la folla sin condón Apréndete la puta religión Alrededor mía solo veo mar Hay dos opciones, ahogarse o ponerse a nadar De pronto abro la puerta y ¡plam! Portazo y salgo, fuera acá el diluvio universal Me estoy mojando La tormenta rompe sobre mi cabeza Siento que soy un hombre, hijo de la naturaleza Andando hacia no sé dónde Porque he perdido el norte, pero nunca se acaba Un camino que nunca se empieza Samurai Warriors en la mesa Brindando con absenta para curar sus heridas de guerra Muchos soy secan temas a la ligera Pero ¿sabes qué pasa? Cada decisión que toma tiene sus consecuencias Domino frenazos y acelerones En el ritmo subo al puto escenario cortando brazos y tendones Habilidades crudas Llegaron ala, dios y buda unificando religiones Llegaron los samuráis Soy un fantasma, yo no salgo en las fotos que capturáis En el contorno está la silueta efímera Detrás de cada puerta, cada noche, cada vida Samuráis Espadas desafían a la gravedad 800 grados y dan vida ya Desenvaina quien conoce la verdad Quien no lo conoce puede ser que nunca vuelva a hablar Los kills en el track Con pureblocks, pactos con Satanás Líquido rojo tras las sábanas Nada más real, nada más mortal Te lo dije, rellas ninjas a tus singles Cabezas en testas de mimbre Entre las garras del tigre Le rezan a Dios pa' que los libre Entre las garras del tigre Rezando a su Dios pa' que los libre Samuráis, guardiores Bombas de humo Ellos son Samuráis, guardiores Guía, guía, disciplina Ellos son Samuráis, guardiores Ellos son Samuráis, arte marcial Ellos son Samuráis, guardiores Fonjo, becky dog Fudeblocks Samuráis Dios, maén Dios, mañ fais voice ¿Quéون es el que no свое se metió? Un paraí jaj impressed El que no una muestra se me persigue El que no lo ha entendido ¿Y el que no se muta Gracias por ver el video